Ahora es el tiempo de planificar para el próximo año escolar y si quieren transferir a sus hijos a escuelas fuera de su zona, hoy les diremos cómo y qué pasará con los estudiantes que no pasaron los exámenes requeridos por el Estado. Los detalles a continuación. Aprendamos Juntos ¿Qué opciones tienen? Para hablarnos más sobre las opciones escolares que existen en HISD para familias del área de Houston, tenemos hoy con nosotros a Suzanne Mijaloglu. Bienvenida. Gracias. También tenemos con nosotros a Margarita Aguilar. Bienvenida. Gracias, Denise. Un placer tenerlas aquí. Margarita, quiero comenzar contigo. Yo sé que la primera fecha límite para los programas Magner fue noviembre, pero aún existen oportunidades para familias que están buscando mandar a sus hijos a otra escuela. Claro que sí. Ahorita en este tiempo tenemos todavía escuelas que no han llegado a llenar su cupo de solicitudes de Magner. Así que las familias hispanas pueden someter su solicitud con intento de matricularse y ser aceptados en esos programas. Para las familias que, bueno, tenían una escuela en mente y aplicaron, aplicaron a tiempo, pero lamentablemente no fueron admitidos, ¿qué consejos les das? Yo les diría que buscaran otra escuela. Como todavía, a través de nuestra vista de internet, tenemos varias escuelas que tienen cupo disponible, que pueden aceptar estas solicitudes para Magner. Pero también tenemos otras escuelas que no son Magner, que solamente tienen que llegar a tres criterias. Tener cupo disponible, que el director está de acuerdo de firmar la solicitud de transferencia, y también que no tienen una lista de Magner. Esas transferencias se pueden procesar muy fácilmente. Y eso aplica para familias que viven afuera del área de HISD. Esas familias también pueden aplicar para los programas si es que cumplen con esos requisitos las escuelas. Claro. Muy bien. Y bueno, los padres que quieren entrar, vamos a suponer, como una de las escuelas más codiciadas, que es DeBakey, LOMAR, HSPBA, que a lo mejor no pudieron entrar la primera vez. ¿Pueden seguir intentando? No les negamos el derecho de los padres a sometir sus solicitudes a esas escuelas, pero que entienden los padres que ya para este tiempo tienen una lista larga de espera. ¿Pero pueden para el próximo año? Pueden todavía para el próximo año. Cada noviembre, al principio de noviembre, comienza el procedimiento de Magnet y continúa hasta enero. Tienen esa temporada de quizás buscar un lugar allí en esas escuelas tan codiciadas aquí en el distrito. Por supuesto. Y también tenemos opciones nuevas este próximo año escolar. Y Suzanne, ¿me puedes platicar un poquito sobre los programas nuevos que existen ahora para las familias? Pues hay dos muy interesantes, dos opciones. La escuela de la Facultad de Medicina de Baylor va a estar en donde estaba antes la secundaria Ryan. Y es una escuela donde los niños podrán empezar a cursar cursos ya de preparatoria y enfocarse en lo que son las ciencias relacionadas con medicina. Así es, que es en preparación para la preparatoria de baking. Claro que sí. Y con esta secundaria tengo entendido que ahora los estudiantes pueden empezar a estudiar la área de ciencias médicas desde la primaria, porque tenemos escuelas a nivel de... Desde la secundaria. Desde la secundaria. Pero hay escuelas a nivel de primaria que los pueden empezar a preparar o a exponer a esas carreras, ¿verdad? Exactamente. Muy bien. Y aparte de esa escuela, ¿tenemos otra también disponible este próximo año? La preparatoria de técnicas de energía. Energía. ¿Y esa para qué está diseñada? Para los que quieren entrar en ingeniería de petróleos. Y que aquí en Houston hay muchísimas oportunidades en esas carreras. Exactamente. Muy bien. Bueno, estas escuelas me han de por lo regular, como hemos mencionado, esos programas están fuera de la zona a la que están las familias asignadas. Así que entra un poquito de temor mandar a los hijos a una escuela que no queda cerquita. Un poquito de consejos que tengan para los padres. Quiero que entiendan los padres que al principio, al comenzar la escuela, no todas las rutas del transporte están establecidas. Puede ser que hay un poco de incertitud o más bien que las rutas se tarden un poquito más. Claramente pueden llamar a la escuela donde están asistiendo sus niños para asesorarse de que subieron al camión, que se subieron al transporte y que es el problema. Pero yo creo que también dándoles esas oportunidades a los niños, buscar otras oportunidades y ampliar su educación es tan esencial hoy en día. Y les va a ayudar en el futuro. Exacto. Susan, los padres si quieren explorar una de estas escuelas nuevas o alguna escuela que está fuera de su área, ¿qué les aconsejas? ¿Pueden ir a visitar la escuela para recibir un recorrido antes de que comience el año escolar? Sí, siempre llamar antes para ver si alguien les puede acomodar. Para que estén ellos seguros de dónde está el barrio y que sepan dónde están las cosas. Y no más quiero decir que los padres de familia que aprovechan de esta oportunidad tienen que entender que sus niños van a tener un mundo muy distinto que ellos. Van a tener todos los niños de interactuar con niños de otras culturas, otros niveles socioeconómicos y en la escuela donde todavía pueden regresar a hablar con sus papás sobre sus inquietudes y todo, es el momento en que es mejor para presentar a sus hijos a estas cosas diferentes. Y así, al final del día, el propósito es brindarles a los hijos un mejor futuro, prepararlos para las carreras profesionales. ¿Algún teléfono donde pueden hablar los padres si tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Claro, nuestro número de teléfono es el 713-556-6947. Ahí pueden hacer cualquier pregunta. Además, si tienen preguntas tocante del catálogo que tenemos en la vista de internet, si están buscando una escuela precisamente en un tema, claro, les invitamos que nos llamen a ese número. Y representantes bilingües listos para ayudar, ¿verdad? Oh, sí. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Muchas gracias por esa información. El Departamento de Opciones Escolares en HISD ya oyeron, están listos para ayudarlos. Cualquier pregunta o duda que tengan, llamen al 713-556-6947 que habrá representantes bilingües listos para asesorarlos. Bueno, amigos, gracias por estar aquí con nosotros en este segmento. Más adelante hablaremos de la importancia de una educación bilingüe, pero antes es de hecho el instante de HISD. Se bien que ahora el distrito ofrece 113 opciones escolares para las familias del área de Houston, esto incluye las dos escuelas nuevas, Magnet, la preparatoria técnica de energía y la secundaria de la facultad de Baylor en Ryan. Conozcan todas las opciones que les ofrece HISD y elijan la mejor para sus hijos. Quédense con nosotros que seguimos con más y aprendamos juntos después de este corte. Estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Soy Denise Cantú. Muchas familias ya deben haber recibido los resultados del examen STAR que presentamos alumnos durante abril y mayo. Este es un examen requerido por el estado, así que es sumamente importante que los estudiantes tengan buenos resultados. Para ampliarnos más sobre esto, nos acompaña hoy la oficial de servicios estudiantiles de HISD, Lupita Hinojosa. Bienvenida. Gracias. Para ahorita, ¿quiénes deben de haber recibido ya los resultados? Bueno, los resultados ya han sido entregados a todos los niños de quinto grado y del grado octavo, de cinco y de ocho. Pero todos los estudiantes de tercero hasta décimo grado presentaron el examen. Sí, sí. Todos los niños ya han presentado los exámenes. Quinto y octavo ya los recibieron. Sí. ¿Y para cuándo los demás? Sí. Bueno, lo más importante que quiero que los padres entiendan es que sí, todos los niños de tercero al grado décimo han tomado los exámenes. Ya tenemos los resultados del grado quinto y de octavo, porque esos exámenes se necesitan presentar tres veces. Si los niños no logran pasar, esos exámenes tienen tres opciones de presentar ese examen. Para los niños en los otros grados, los resultados van a llegar, estar en la escuela, para los fines de mayo. ¿Y ellos también tienen la oportunidad de volver a repetir el examen si es que no lo pasaron? No, solo los niños del grado quinto y de octavo, ¿verdad? De cinco y de ocho. Esos niños tienen tres oportunidades. Tomaron los exámenes al principio de abril. Si no lo pasaron, los papás necesitan revisar las mochilas, ¿verdad? Porque los resultados ya fueron mandados a la casa. Si no pasaron el examen, los niños lo van a presentar otra vez el catorce y quince de mayo, ¿verdad? Esto es en la área de lectura y matemáticas. Luego, los niños van a recibir esos resultados para el ocho de junio. Si los niños no pasaron el examen la segunda vez, tienen la oportunidad de venir a la escuela de verano, donde nosotros vamos a trabajar con los niños en grupos pequeños, ¿verdad? Ayudarles para prepararlos para la última oportunidad que van a tener, que es el veinticinco y veintiséis de junio. Y para los otros grados, si no pasaron el examen STAR, ¿necesitan ir a clases de verano o no? Les urgemos a los padres, que aunque no es ley estatal, los niños como quiera van a beneficiar y es una gran oportunidad de que vengan a la escuela de verano, donde los maestros van a poder trabajar con ellos directamente para ayudarles en las áreas que quizás no llegaron a las metas. Entonces, si no pasaron los exámenes, es importante que hagan planes las familias para que acudan los niños a las clases de verano. Sí, es muy importante no hagan planes de vacaciones hasta que los niños vengan a las clases de verano. Van a empezar en junio, ¿verdad? El 10 de junio hasta julio. Y para los padres, si están un poquito nerviosos, porque obviamente si reciben esos resultados y ven que no están bien, les pueden entrar los nervios, ¿qué les aconsejas? Primeramente, vayan a la escuela. Busquen, hagan una cita con la maestra y la maestra les puede explicar claramente dónde necesitan más ayuda a los niños. Les puede prohíber a los padres a trabajo donde los niños y los padres pueden hacerlo en la casa y también darle la oportunidad de más tutorías, clases después de la escuela. Los padres no se preocupen, pero tienen que ir a la escuela. Por supuesto, muchísimas gracias Lupita por esa información. Amigos, quédense con nosotros que al regresar un alumno llegó a este país sin saber nada de inglés y ahora está en camino a una de las mejores universidades de todo el estado. Su historia al regresar. Es hora de hacerse oír, de usar su voz, de ayudar a cambiar la enseñanza para los niños de Houston. Como yo, y como yo, participé en la encuesta más grande de la historia de HSD. HSD es anónima, es confidencial y pueden participar los estudiantes, los padres y el personal de HSD. Sea excepcional. Visite HoustonISD.org para que su voz cuente. Bienvenidos de nuevo, soy Denise Cantú con su programa Aprendamos Juntos. Hoy me da mucho gusto presentarles a un estudiante que se ha destacado en sus estudios y ahora está en camino a la Universidad de Texas en Austin. Rosendo López de la Preparatoria Reagan. Bienvenido, ¿cómo estás? Estoy bien. Felicidades en que ahora estás a punto de comenzar una nueva etapa de tu vida. ¿Estás nervioso? Estoy nervioso, pero a la vez toda la preparación de la preparatoria y las visitas a los colegios te preparan poco a poco. Y para los que están sintonizando, nosotros conocimos a Rosendo López cuando hubo una celebración para reconocer a los estudiantes que han recibido becas universitarias. Hubo cientos de estudiantes que se reunieron para ser reconocidos por el superintendente y los administradores y entre ellos estuvo Rosendo López que hasta la fecha ha recibido más de $20,000 dólares para ir a la Universidad de Texas en Austin. Es una cantidad grandísima. Obviamente has tenido mucho éxito en tus estudios. Hemos platicado con tus directores. Hemos platicado con tu director de la secundaria. Nos han dicho maravillosas cosas de ti. ¿Qué te motiva a ti? ¿Por qué estás tú tan motivado? Bueno, la motivación es algo más como natural porque desde que estaba en México, mi familia me inculcó mucho el valor de la educación. Y cuando vine aquí, pues alguien tenía que llevar el legado. Y estoy aquí por una razón, no voy a dejar que su sacrificio de mis padres sea en vano. Y también ver a las personas que me están ayudando, a los maestros. Ellos también, aunque les pagan, ellos están ahí esforzándose, aguantando a estudiantes. Y alguien tiene que hacer que... Por supuesto. Y cuando llegaste tú aquí, tú llegaste de México. ¿De qué parte de México? Soy del estado de Hidalgo. Nací en Exmiquilpan, Hidalgo. Y cuando llegaste tú, llegaste a la secundaria McReynos. Y ahí me contó el director Jorge Redondo, que era el director antes de esa escuela, que tú no sabías inglés. Así que tú realmente comenzaste con grandes retos enfrente de ti. ¿Cómo fue para ti la experiencia de tener que aprender el inglés cuando recién llegaste? Bueno, yo llegué aquí en el quinto grado, en la preparatoria de Elliot. No aprendí mucho inglés porque era un programa bilingüe. Cuando llegué a la secundaria, cuando el principal me hice al redondo, ahí sí fue más difícil porque no solamente tienes que aprender a estar en la escuela y a obtener grados altos, sino yo no sabía el idioma, así que tenía que hacer doble el esfuerzo. Me tenía que quedar después de escuela, tutorías, poner más atención. O a veces mis compañeros me traducían al trabajo y yo les daba las respuestas como una relación simbiótica. Y era difícil. Y ahora has dominado en inglés. Estás a punto de ir a la Universidad de Texas en Austin. Para aquellos estudiantes que estarán entrando a la preparatoria el próximo año, o aquellos que han llegado aquí a Houston y tampoco saben muy bien el inglés y se sienten como un poco desilusionados, dicen que a lo mejor va a ser muy difícil. ¿Qué consejos tienes tú para ellos? Bueno, lo peor que alguien puede hacer es hacer nada o pensar que la situación en la que estoy es la peor, porque siempre van a haber situaciones peores. El consejo que daría, conoce a tus maestros, conoce a la facultad, porque ellos te van a ayudar mucho. Aparte, algo que yo, cuando aprendí inglés, eso no es el único reto. También el reto es superar el miedo social que viene de no hablar inglés por un buen tiempo. Involucarse en actividades escolares, extracurriculares, por ejemplo, yo en la OTC o oficial de clase, eso te ayuda mucho, porque estar involucrado en actividades extracurriculares te da experiencia, te da más confianza y conoce a más gente. Y tú me platicaste cuando te conocí que eres el primero en tu familia que va a ir a la universidad. Así que, siendo el primero, ¿quién te enseñó el camino? ¿Quién te guió en este proceso? Bueno, pues mis guías fueron los mismos maestros, mi instructor de OTC y toda la gente que he visto que ha ido, y los que no han ido también, porque todos te dan un consejo y también los consejeros, todo eso. ¿Qué tan temprano empezaste tú a buscar la universidad que querías ir y empezar a planear para el futuro? Bueno, honestamente, yo no sabía lo que quería hacer de profesión y el colegio, como hasta apenas seis meses. Y apliqué a todas las que me gustaron y poco a poco visité más universidades y me di cuenta que la Universidad de Texas era lo que quería hacer. ¿Qué tan temprano empezaste a aplicar? Empecé a aplicar a, bueno, la aplicación tienes que entregarla en diciembre primero para obtener las becas. Yo empecé a aplicar el mes previo. ¿Les aconsejas a los estudiantes que a lo mejor comiencen desde el onceavo grado o un poquito antes? Eso es definitivamente un consejo válido, porque aplicar colegio no solamente eso. Aplicas, pero todavía tienes que tus obligaciones escolares, exámenes, finales, todo se te junta. Más aparte las becas, que eso es algo separado que tienes que aplicar. Y aparte convencer a tus papás que te dejen ir a la universidad. Sí, también tienes que ponerle las ideas de que vas a salir tú. ¿Y tus papás te han acompañado a la Universidad de Texas en Austin? Me acompañaron cuando era sexto grado, pero lo demás era como viaje escolar, no era de padres. ¿Y ya se están acoplando la idea de que vas a tener que irte de Houston? Están acoplando, están diciendo como cuándo te vamos a visitar, cuándo vas a venir, cuánto es el bus de aquí a allá, la gasolina, todo eso. Muy bien, muy bien. Bueno, Rosendo, muchísimas felicidades en todo lo que has logrado. Gracias por estar aquí compartiendo tu historia y, por supuesto, los consejos para otros estudiantes. Bueno, amigos, ahora quiero aprovechar este momento para reconocer también a los directores del año que recientemente fueron reconocidos por el superintendente Terry Greer. La directora del año de escuelas primarias es Tanya Woods, de la primaria Lubitz. La directora del año de escuelas secundarias es Nicole Moore, de la secundaria Key. Y de las escuelas preparatorias, el honor fue para Sonia Williams, de la preparatoria Madison. El superintendente también reconoció a los nuevos líderes sobresalientes del distrito. Abigail Taylor, de la primaria Sinclair, y Giovanni Ponce, de la secundaria Hartman, fueron nombrados nuevos directores del año. Muchísimas felicidades a todos los ganadores. No se muevan, amigos, que después de este corte hablaremos de la importancia de una educación bilingüe. Mi nombre es Ramón Zamilva. Tengo 83 años de edad. Mi familia vino de México. Yo no tuve mucha educación, pero mi nieta va a ir a la universidad. Por eso mi hija y su esposo visitan la escuela de Mitra. La educación le va a dar un gran futuro a Mitra. Sí se puede. Hay más de 3 mil millones de dólares en asistencia financiera en Texas para la universidad o escuela técnica. Estoy muy orgulloso de ella. Gracias por su sintonía. Soy Denise Cantu y esto es Aprendamos Juntos. La educación bilingüe es sumamente importante y antes de presentarles a las invitadas, quiero presentarles a la maestra bilingüe del año 2013, que fue recientemente conocida por sus gran esfuerzos y dedicación a los estudiantes. Veamos aquí. ¿Quién quiere comentar? Miriam. Estos son los alumnos de la maestra María Elena Galán de la primaria Scroggins, o como ella dice, sus hijos. Es un honor muy grande el poder tratar de ayudar no nada más a los que hablan al hispanoparlante, sino cualquier otro idioma, porque estamos abriendo las puertas del éxito a los estudiantes. Por casi 20 años, María ha ayudado a miles de estudiantes en HISD a dominar el inglés, así como su idioma natal. Es algo muy bonito y estamos contribuyendo a una muy buena causa. Es un modelo a seguir, dice la directora, y por esa razón fue distinguida como la maestra bilingüe del año 2013. Es una maestra muy dedicada a su profesión, a sus alumnos. Realmente quiere hacer una diferencia en sus vidas. Así como María, hay cientos de maestros bilingües en HISD sirviendo a los casi 60,000 estudiantes que necesitan aprender inglés, una cifra que debería aumentar aún más. Tenemos, por ejemplo, en nuestra comunidad muchos niños que vienen sin hablar el inglés. Para seguir sirviendo adecuadamente a todos los alumnos del programa de educación bilingüe, el distrito busca contratar a casi 150 maestros para el próximo año escolar. Si no tienen una maestra bilingüe que pueda enseñarles en su propio idioma, y aparte de eso, enseñarles inglés, obviamente no van a adelantar. Para ser maestro bilingüe en HISD necesitan entregar su solicitud de empleo a más tardar el 22 de mayo y cumplir con todos los requisitos. Una, dos, tres, coma. Bueno, siempre enfatizamos la importancia de ser bilingüe, pero para poder dominar el inglés y el español, necesitamos a buenos maestros como los que vieron en el video, especializados en la educación bilingüe. Y para hablarnos más sobre los beneficios de una educación bilingüe y la necesidad que existe en HISD para más maestros, nos acompaña hoy la maestra bilingüe del año, María Elena Galán, de la Primaria Scroggins. Bienvenida. Gracias, mucho gusto. También con nosotros tenemos a Victoria Real del Departamento de Recursos Humanos de HISD. Bienvenida. Gracias. Antes que nada, nuevamente, felicidades por el premio. Gracias. Háblanos un poquito sobre cuántos años llevas como maestra bilingüe en HISD y por qué te gusta tanto esta carrera. Bueno, en verdad sí, me apasiona bastante ser maestra bilingüe. Y se nota, se nota, no cabe duda, no cabe duda que te apasiona a ti esta carrera. Son ya estos, con este año van a ser 19, trabajando en el Distrito Escolar de Houston. Y todos estos años he laborado en la comunidad de Denver Harbor. Y me apasiona bastante porque he tenido la oportunidad de trabajar con familias de bajos recursos económicos. Que tienen esa necesidad. Que tienen una gran necesidad de salir adelante, tienen mucho empeño. Y por medio de la educación y contactos, relaciones que tiene uno, he tenido la dicha de poder llegar a ellos. ¿Qué tan importante es ofrecer a los estudiantes una buena fundación en ambos lenguajes desde una temprana edad? Es, conforme ellos adquieren su idioma, su primer idioma en casa, y a la vez van adquiriendo el segundo idioma, se les facilita mucho y se ha comprobado en diferentes estudios que teniendo un estudiante con dos idiomas, tiene mejores resultados académicos el día de mañana. Por supuesto. Y comprobado, ¿verdad? No porque soy bilingüe. Yo crecí en México, ya llegué aquí grande, pero yo me acuerdo que me mandaban a estudiar, ¿verdad? Y de ahí yo nació el amor por enseñar. Yo llegué aquí y al ver yo esta necesidad me di cuenta que yo podía ayudar a los niños a realizar su sueño, mi sueño, ¿verdad? Entonces he trabajado duro, arduamente, para poder facilitarles las herramientas para que ellos tengan éxito, tanto en español como en inglés. ¿Qué riesgos corren los estudiantes si no alcanzan a dominar ambos lenguajes para cuando salen de la primaria? Desgraciadamente también hay estudios en donde los niños no tienen unas buenas bases en su idioma del hogar, ¿verdad? De los padres, conforme van creciendo, si van pasando o se les hace difícil, y ellos terminan por salirse porque no hubo la conexión con los padres de familia, no hubo la conexión, no hubo la cercanía entre el hogar y la escuela. Entonces ellos dicen, no tengo quien me ayude y optan por, en ese momento se les hace más fácil salirse que confrontar el problema. Se sienten intimidados al no saber el inglés. Sí. Muy bien. Bueno, Victoria, háblame un poquito sobre, en Houston, la mayoría de las poblaciones hablan español, pero aquí en HISD, ¿qué tan grande es la necesidad? Tenemos un 20% de estudiantes, 20%, que son 40,000 estudiantes en el distrito que están en el programa bilingüe. Entonces nuestra necesidad para maestros bilingües es grande y necesitamos a maestros como la señora Galán, que son, que tienen esa pasión para enseñar a nuestros estudiantes. Entonces, cuando dices que hay una gran demanda para maestros como la señora Galán aquí en HISD, háblanos sobre qué tanta es la demanda, cuántos maestros necesitamos. Ahorita necesitamos por lo menos 300 maestros. Para el próximo año que ha debido. Para el próximo año escolar, sí. Entonces, obviamente una gran necesidad. 300 maestros bilingües que se necesitan para el próximo año escolar. Y bueno, si han visto la historia de la señora Galán y les apasiona una carrera en la educación bilingüe y quieren unirse al equipo HISD, ¿qué tienen que hacer? Tienen que tener por lo menos una licenciatura y una certificación de maestro y aplicar por medio de nuestra página de web, que usted la va a... Y sí, aquí está la página de web, la pueden ver en su pantalla. Y al aplicar, si son seleccionados para unirse al equipo de HISD y ser maestros, háblanos un poquito sobre los beneficios que reciben. Hay un beneficio grande que es 5,000 dólares de bono para las personas, maestros bilingües. Hay un límite de bonos disponibles. Entonces, queremos que apliquen temprano para que ellos puedan calificar para ese bono. Y háblanos un poquito sobre los salarios que se ofrecen aquí en HISD para comenzar. Para un maestro que es el primer año, el salario mínimo es de 45,800. Muy bien, 45,000 dólares para maestros bilingües para empezar. Y pueden calificar para un bono de 5,000 dólares si están en una carrera de educación bilingüe. Como vieron ahí, apliquen que hay una gran necesidad aquí en HISD. Señora Galán, unos consejos para aquellos que están, bueno, considerando una carrera en educación bilingüe. Yo pienso que no. Bueno, ya cuando una vez que decidan seguir esa carrera, el mejor, el mayor beneficio no van a ser los 5,000 dólares ni los 45,000 dólares. Sí, hay que pagar la casa. Pero la mayor satisfacción va a ser ver a esos niños crecer y ver como a Rosendo, por ejemplo, que llegó sin saber nada de inglés. Nada de inglés. Y con el apoyo del hogar, la conexión casa-hogar, actividades extracurriculares, como él dijo, se ha logrado. Y esa es la mayor satisfacción que uno recibe como maestro. Por supuesto, por supuesto, son el futuro de este país, así que hay que apoyarlos y ayudarlos a ser bilingües porque es una necesidad. Y uno no sabe si el estudiante que tiene enfrente será el siguiente presidente de los Estados Unidos. O el doctor al que uno acuda. Que lo va a curar, ¿verdad? Así es, así es. Muchísimas gracias a ambas por estar aquí. Si les gustaría unirse al equipo HISD, llamen al 713-556-7373 para más información sobre las vacantes que existen en la educación bilingüe aquí en HISD. Gracias a ambas por estar aquí. Pero antes de despedirnos, pasemos a ver estas imágenes de la primera celebración inaugural del Día de las Olimpiadas Especiales aquí de HISD. Este gran evento se realizó el 2 y 3 de mayo y hubo más de mil estudiantes que participaron en una variedad de actividades como el atletismo y el básquetbol. Y el propósito de este evento fue brindarle a los niños y a los adultos con discapacidades intelectuales y físicas la oportunidad de participar en una competencia deportiva al estilo olímpico. Para más fotos de este evento, visiten facebook.com-hisd-español. Gracias por su sintonía, amigos. Hasta la próxima. Soy Denise Cantú. Gracias por ver el video.